Gobiernos de distintas partes del mundo, incluyendo a la mayoría de países latinoamericanos, mostraron su beneplácito por la decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de iniciar conversaciones para normalizar sus relaciones. El gobierno de Colombia rechazó las condiciones del cese al fuego indefinido y unilateral anunciado por las FARC este miércoles. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que el valor del rublo, que se ha desplomado en los últimos días, se estabilizará, pero advirtió que la actual crisis económica podrá durar dos años más. La extracción hidráulica de hidrocarburos o fracking será prohibida en Nueva York, según adelantó el gobierno de ese estado. Un informe concluyó que el fracking puede presentar riesgos para la salud. Miles de blogueros y usuarios de las redes sociales criticaron a la productora Sony por cancelar el estreno de la comedia sobre el régimen en Corea del Norte de Interview, después de recibir una amenaza de ataque informático. Gracias. Gracias. Gracias.